Del 17 al 21 de julio se realizarán las instalaciones del Centro de Eventos del Caribe Puerta de Oro en la ciudad de Barranquilla, la cuarta edición de Agroexpo Caribe. Este gran evento es el espacio ideal para expositores y visitantes nacionales e internacionales que realizarán contactos comerciales, generarán oportunidades de negocio y encontrarán financiación para sus proyectos. Asimismo, adquieran e intercambien conocimientos en los nuevos desarrollos tecnológicos de las industrias afines. La feria ofrece una gran muestra comercial, agenda académica, espacios de networking, actividades para familias y actividades para profesionales. Quienes visiten este año la feria tendrán la oportunidad de observar todos los sectores vinculados al mejoramiento de la productividad de la economía rural, como ganado bovino, equino, ovino, bienes de capital, maquinarias, equipos, insumos, vehículos, biotecnología y los programas de fomento del Ministerio de Agricultura.